Todos los ojos de verde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Vamos alta señores, para los amigos Salmo, esperanza, amanecida como el mañecito Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Ay, perdón, yo me la quedé Salmo, a ti te canto Que en tu canto me llama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Todos, todos Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella 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 Tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que quiera Como yo sé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hay que andar ¿La sabes? ¿La sabes Chessy? Sí Que la veo Que ese tema, ese trabajo Me lo pasó con Mendozino No lo pude guardar la letra Ese A ver un poquito para ustedes Si me ayuda con Mendozino No es lo mismo No es lo mismo El roto No es Mendoz A ver un poquito Hay que andar con el arco Echa unido Donde perderle la diosa Las hojas Y acostarse en un sueño A ver un país Que bonita Dale La rica 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 Para quien No ha vivido En Mendoza Otoño Son cosas Que inventó El amor Para quien No ha vivido En Mendoza Otoño Son cosas Que inventó El amor ¡Aquí va a estar con un talito! ¿Está bien, chicos? ¡Aguante, Mendoza! ¡Somos antes de cada uno! Así que... Tienen un grosso músico, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Cambio de tono, chicos. No sé, ¿no? Bueno, vamos a ir a ver nuestro salguito. ¡Moderoso! Deja que me daña. ¡Aguí su copia, me quita! Humedad, llovizna y frío Mi aliento empaño El vidrio azul del viejo par No me pregunten Y hace mucho Que le espero Un café que llena muy hoy hace varios Cenicero Aunque sé que no Nunca llega Siempre que llueve Voy corriendo hasta el café Y sólo cuento con la compañía Tu plato Y el cordón de mis zapatos Lo destroza Con placer Café ¡M puede위rolleいい evalcidad, Juventud, Villar y Reuhión! Yo solamente necesito Aprovecerte Deseñez a novel. Noche que me aleja Que la muerte Vos mig da Здоровool, Ven mover Yo a mi reunión, sábado con trampas, que linda función, yo simplemente le agradezco las poesías que la escuela de tus subnoches le enseñaron a asistir a. Soledad, desolvería, son 30.000 ya cansados de soñar, por eso vuelvo hasta la esquina del boliche, a buscar la barra eterna de cabona y voy allá. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y al recuerdo del boliche que llamamos la humedad. ¡Ca buena humedad! Villar y reunión, sábado con trampas, que linda función, yo solamente necesito agradecerte. La enseñanza de tus noches, que me aleja de la muerte, con fe la humedad. Villar y reunión, sábado con trampas, que linda función, yo simplemente le agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. ¡Muy bien! ¡Vamos la voz! Resulta que, como Claudita, te encuentras acá en el verano, ¿no? Comenzamos el 23 de diciembre y nos vamos el 17 de febrero, ¿no? Entonces, una de esas santa noches. Allá yo tenía un cambio. Bueno, una de esas noches, como en las cifras de mañana, que se ve que es la caudita larga. Y recién se ha despertado, duerme el día. Bueno, entonces, llego y claro, en esa época tenía nada más que todos los baños de cambio. Entonces entro al baño Las mujeres, obvio Y en eso tocan la puerta Y claro Y yo digo de adentro A las cinco de la mañana, imagínense Si ahora son las doce de la noche Y así estoy A las cinco de la mañana, imagínense cómo está Y bueno, entonces Digo, ocupado Y dicen las chiquilinas porteñas ¿Te das cuenta? Se meten los marones Y los hombres en el baño de las mujeres Y entonces Yo abro los ojos así Se me paralizó todo Entonces digo No, yo soy mujer Pero tengo voz de hombre Y entonces La chiquilina dio fuerte Encima dice, hey Entonces No sabía qué iba a hacer Desde ese día me dediqué a tango Hola, vamos a Gracias, un aplauso para Martina Muchas gracias Les cuento amigos queridos Que en Los mendocinos sobre todo Que acá en Jujuy Fue la única provincia Que no tuvo éxito el caserolazo Porque acá todas las boyas Son de barro Vamos a cantar entonces Un tema bonito Y dábalos Dábalos vuelta a la sábado Dábalos vuelta a la sábado Se dice a Dominguita, ¿no? Río Ya le dije a Domingo Río La sobrinita de Tomás de Pan Y de Rosanita Bueno, los chiques de Domingo Eran excepcionales Dábalos vuelta a la sábado Dábalos vuelta a la sábado ¿Cómo era el que hacía el pizarro? ¿Cómo era? ¿Qué hacía el pizarro? Ay, no me acuerdo Dábalo era el pizarro Y dábalo ¿Cómo era vuelta a la sábado? ¿Ah? Estaba dándole vuelta a la sábado Dábalo, por dábalo, ¿no? Dábalo vuelta a la sábado Bueno, vamos a hacer un tema De dábalos Dábalos vuelta a la sábado Para la bocherita Para mi amiga de la plaza Que es una artesana del barro Un tema bonito Que dice así bien Mara, mara Con esas boticas y jarros Miljes, platos y cazuelas Piñajas para hacer chicha Bucos y juros de greda De mis manos han vacido Y las formas de la tierra Y suenan como campanas Venga, estrategia Acompañándonos en el combo ¿Puede? Así ya va subiendo A veces la de un aplauso Para Fancito de Salta Vamos a un jugo A ver Y suenan como campanas Cuando uno Cuando uno las tinque A ver Que no se han vacido Que no se han vacido Se quedó mi tierra, donde mi alma se da, alegría, pesadita, su patina, la paisa. Señor, pastoncita, debe todo, chita, para que se luzca su cocinerita. Ollitas de barro, pan sorda y chiquita, donde se conserva, bien fresca y la cuida. Dios, no me ando, hijo, para acariciar, pero medio en barro, para cariñar. Señor, pastoncita, debe todo, chita, para que se luzca su cocinerita. Ella se famosa, ya dice por ahí, soy para servirles, panto la alancar. Soy para servirles, panto la alancar. Colegal contra el rico que hablen a Cianti cárquez. Yo nací a Karenvai, a Noé, mi amor Noé, aunque likedes. Una chaganerita salteña y muchas gracias en serio. ¡Gracias! 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 Si no fuera por lo que hemos visto, no hacemos nada hoy. A ver, Luguitas. Luguitas del fallo solar, chulos carteros de salta, su tranquilidad en el barrio, mi mamá rechazaba, mientras cantaban los dos, las ambas que le venciaban. Mientras cantaban los dos, las ambas que le venciaban, un cancho quemado por el sol, el chico y la tierra y el barrio, donde un cantar en mi aburrón, hecho de loca y apacho. Yo también me hice cantor, a ti ya tengo valor, segurita, Luguitas. Por trasnochar el vientre de las canchas y vallas, la sangre del carnaval se le ganó de patro al mar. La sangre del carnaval se regaló dentro de la luna, lo olvidaré cuando se fue arruinando la tarde. Y el último amanecer, el margarito velado de pie, el último amanecer, el margarito velado de pie. Tengo el corazón hecho mil pedazos, rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, pierdo de sazón del alma mía. Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mis días, loco casi muerto, destrozado de acón y espíritu agarrado a nuestra juventud. Más frágil, el cristal fue amor junto a ti, cristal tu corazón y mirar tu reír. Tus sueños y mi luz y nuestra tuya, temblando suavemente en tu balijón. Y ahora solo sé que todo terminó la tarde de mi ausencia. Ya nunca volverás, ya nunca volverás, ya nunca volverás, ya lo sé bien, nunca más. Tal vez te esperarás con tu adiós más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se tornó el olvido, triste esperanza me dejaron. ¡Cantos, cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mis días, loco casi muerto, destrozado de acón y espíritu agarrado a nuestra juventud. Más frágil, el cristal fue amor junto a ti, cristal tu corazón y mirar tu reír. Tus sueños y mi luz y nuestra tuya, temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo terminó la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez te esperaré, junto a Dios, más allá. Tengo el corazón, te he hecho pedazos. Amigos queridos, yo, como les dije, soy una cantora rústica de coplas. La intérprete de los señores de Mendoza, les cuento que mi abuela me agarraba la mano y me decía que cante hasta que no cante tres coplas y aprenda, no voy a jugar. Yo odiaba la copla. Hoy estoy cantando coplas en homenaje a mi abuela Serafina. Y yo le voy a contar una historia cortita. Es un capítulo de mi libro, Historias Reales de Purmamarca. Está en el cuarto capítulo de mi libro que va a salir en unos meses. En donde voy a contar la historia de las hermanas Quispe. Son unas cantoras de acá, de la Quebrada. Viven en un cerro. Pero ellas no son las cantoras, digamos, del escenario. Sino la runa. La runa es la persona o el runa que vive en el cerro, en casa de estiércol, de chivo y techo de cardón. Es real, real. Ellas no son las personas que ustedes ven en los valles aquí vendiendo o caminando. Es otro tipo de gente. Tienen otro idiosincrasia. Es verdadero colla, señores. Yo tengo mis amigas, las Quispe. Ellas me dieron permiso para que cante coplas en nombre de ellas. Y hace unos años atrás me dijeron, che, me dicen gringa, vamos a cantar allá arriba en una coplita el martes de chaya. Pero tenés que ir sola. No lleves amigo, novio, concubino, nada. Andás sola. No nos gustan. Vos te juntás con cualquiera. Dicen, no me gusta cómo sos vos. Bueno, voy sola. Pero para ir sola hasta ahí se va caminando. No hay coche, no hay burro, no hay nada. Es todo camino sinuoso y se demora cinco horas para llegar. Y me fui un martes de chaya. Las Quispe, señores, son mellizas. Son igualitas, la misma carita, la misma ropa. Pero tienen una diferencia. Una es triste y la otra es alegre. La mujer triste arriba de los cerros es considerada cuando es casada buena mujer, bien vista. Cuando es alegre y es casada, va a la vida. Las tristes y las alegres nunca cantan juntas. Cuando yo llegué a la fiesta, las tristes cantaban con tristes y las alegres cantaban con hombres. Cuando yo llegué estaba la triste así, mire. Yo soy nacida en el campo, hijita de una perdí. Yo soy nacida en el campo, hijita de una perdí. De todita mis hermanas, yo soy la más infeliz. Yo soy la más infeliz. No me gustó, señores, la gente triste. Me fui con la alegre. Me adapté más. Ahí estaba mi amiga, la Quispe Alegre, cantaba así, mire. Yo soy nacida en el campo, hijita de una pastora. Yo soy nacida en el campo, hijita de una pastora. De todita mis hermanas, yo soy la más chupadora. Yo soy la más chupadora. Bueno, me gustó, amigo, la copiada de la Quispe Alegre. Cuando de repente la miro y vino un hombre atrevido y le dijo una copla fea, como diciendo, ¿qué hace una mujer casada cantando? Y la Quispe le contestó así, mire. Casada, soltera, soy, tengo la gana y joder. Casada, soltera, soy, tengo la gana y joder. Y en ausencia de mi dueño, soy dueña de proceder. Soy dueña de proceder. Me estaba gustando, ché, la fiesta que estaba haciendo mi amiga. Cuando de repente el hombre le pregunta en forma de copla, yo no recuerdo todas, si era casada o era soltera, que le diga la verdad, para empezar ellos a generar el amor entre ellos dos. Y ella le contestaba así, miren qué bonita. Noche negra, noche entera, y esta china no es cualquiera. Noche negra, noche entera, y esta china no es cualquiera. Un marido dentro del pueblo, y otro lado de la frontera. Y otro lado de la frontera. Y otro lado de la frontera. Bueno, le empezó a enamorarse, chico, haciendo el estilo, al estilo lajayaqueño. Y cuando estaba en lo mejor, empezando a enamorarse, él le termina confesando que era un hombre casado. A ella le da celo, mucho celo. Y le contesta así ella. Rematemos, rematemos, y a tu mujer la matemos. Rematemos, rematemos, y a tu mujer la matemos. Pedaciando las cordillas, restaciando la botemos. Restaciando la botemos. Yo digo crónica, te ha hecho un poroto acá, de cómo pasamos, ¿vieron? La cosa que en una de esas, ella también le termina diciendo, en serio, quiero una mujer casada. Cuando de repente lo veo en runa que le dice así, ve. Digo, esto se está poniendo hermoso, ¿vieron? Cómo se cantaban y se decían las coplas de amor. Que en una de esas, lo mejor que ya está es que ella enamorándose de este rumen, viene otro que le gusta más, uno más viejito. Lo mira al segundo, lo deja plantado al primero y le dice así, ve. Sombrero viejo, mi puesto, ¿qué más me puedo poner? Sombrero viejo, mi puesto, ¿qué más me puedo poner? Si los mozos no me quieren, viejitos me han de querer, viejitos me han de querer. El segundo se pone contento con la nueva adquisición de la coplera. Y el primero la mira, la segunda, o sea, la coplera le dice una copla obscena, que no la voy a reproducir, como diciendo que era una prostituta. Hay una mala aquí, pero mira, al primero le dice así, mira. Uno planta la lechuga y otro come la ensalada. Uno planta la lechuga y otro come la ensalada. Y otro se limpia la boca sin haber comido nada. Y otro se limpia la boca sin haber comido nada. Entonces, ¿qué hace? Se va a cantar con su viejito, con el segundo. Y el viejito le dice a ella cómo quería que sea el amor entre ellos dos. Y ella le contesta así, mira, en el segundo. Quisiera ser costurera para tomar la medida. Quisiera ser costurera para tomar la medida. De la cintura para abajo, de la rodilla para arriba. De la rodilla para arriba. Y ahí nomás el segundo, lo mira al primero, porque el primero lo mira al segundo y le dice una copla que a él le gustaba la carne de segunda, hermano. Agarra el viejo, agranda, lo mira al primer rune y le dice así, mira. Yo sé cómo hay cuervo negro que ando de cerro en cerro. Yo sé cómo hay cuervo negro que ando de cerro y en cerro. Comiendo la mejor carne, dejando el cuero pa'l dueño. Comiendo la mejor carne, dejando el cuero pa'l dueño. Ay, nomás agarra el segundo, se va a puñearle en mano con el primero agredido. Mientras que se van a pelear ellos dos, viene Otrito. Y la mira a ella y le dice una coplita de amor. Y entonces ella lo mira al tercero, entre los otros peleaban, y le dice así. Para casarme yo quiero, y un marido con mi hermano. Para casarme yo quiero, y un marido con mi hermano. Cuando se vaya el marido, me quedo con mi cuñado. Me quedo con mi cuñado. Ay, no me fruna, no mira a la chica y le dice esta coplita, viene. Vámonos, vidita mía, vámonos dos, dos, juntitos. Vámonos, vidita mía, vámonos dos, dos, juntitos. En la punta, en la quebrada, y hagamos nuestro nidito. Y hagamos nuestro nidito. Se manche con el tercero, se enamora, lo dejan a los dos peleando. A mí me dio pena, porque digo mucha sangre, a veces me pasa algo, acá estoy cogiendo un peligro. Me fui a cantar con la quispe, triste. Ya se iba la triste. Aquí está pobre la quispe, lo han hecho lo que han querido. Aquí está pobre la quispe, lo han hecho lo que han querido. Y si no lo han hecho más, ay, sé por qué no han podido. Y si no lo han hecho más, ay, sé por qué no han podido. A mí me piden que cante, no estando para cantar. A mí me piden que cante, no estando para cantar. Mi corazón lastimado, más está para llorar. Más está para llorar. Ya me voy, ya me retiro, ¿quién se acompaña conmigo? Si no se acompaña nadie, solo sigo mi camino.